En la Plaza de la Liberación se reunieron cerca de 5.000 personas para escuchar el primer mensaje tras de que rindió la protesta de ley, según cifras de Protección Civil del Estado. No hubo protestas ni manifestantes como en otros relevos de gobierno. En su amplia mayoría eran seguidores de Alfaro, muchos de ellos trabajadores de gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano y colonos de Otlajomulco y Tlaquepaque, quienes debieron esperar casi tres horas para escucharlo. María de la Luz González, vecina de la colonia Loma Bonita, llegó a la plaza junto con 50 personas. Los invitó el delegado municipal y acudió con una manta a expresarle apoyo al nuevo mandatario estatal. ¿Por qué vino el día de hoy aquí a la plaza? Pues para ver a Alfaro. ¿Alguien la invitó? Claro que sí. ¿Quién? Este, mi delegado. ¿Y viene usted en apoyo o cuál es lo que dice la manta? Pues para el apoyo, el apoyo para Alfaro y María Elena. José Luis Mata también fue a Plaza Liberación para agradecerle al Faro que cuando fue alcalde le respetó su espacio en la zona centro como comerciante ambulante. También traía una manta de respaldo. Yo estoy sumamente agradecido con el señor gobernador y con el señor presidente municipal Ismael del Toro por su gratitud y su trato justo que nos ha venido dando a nosotros como personas tan necesitadas que nos dedicamos al comercio ambulante. Enrique Alfaro les dijo a sus seguidores que no les va a fallar, que sabe que no estará solo para gobernar y que visitará de nuevo los municipios para refrendar sus promesas de campaña. Voy a cumplir con mi palabra. Voy a gobernar bien. No le voy a fallar a la gente. Voy a demostrar con hechos que el respaldo que ustedes me han dado no fue en balde. Sé las expectativas que hay. Sé que la gente espera mucho de nosotros. Voy a empeñar mi vida. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para demostrar que se pueden hacer buenos gobiernos. También llegaron a la plaza Juventino Bautista, su esposa y su hijo, provenientes de Tuxpan de Bolaños. Los tres con su vestimenta tradicional para pedirle que atienda los problemas de infraestructura, salud y educación que padece la etnia virraritari. Del sur llegó Amelia Fabián con raíces nahuas, quien labora en el ayuntamiento de Tuxpan para desearle suerte al nuevo gobierno. Le llevó a Alfaro un regalo. Eran unas artesanías que representan a un zonajero y a un chayoteo. Yacate y con ello decirle que no se olvide de la gente que vive en el campo de Jalisco. De la plaza, Alfaro ingresó a Palacio de Gobierno para presidir la primera mesa de coordinación de seguridad. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Venga. Venga.